Constantemente la evolución humana se está repensando lo que vino a plantear el America Evolution como evento. Es clave transformarse para transformar porque la gente que cree que puede cambiar el mundo no lo puede hacer, solamente puedes cambiarte vos y cambiar tu mundo. Entiendan que la única forma de poder transformar esto en un trabajo es con fuerza y voluntad. Y ese cambio personal con algo que les hizo sentido solo va a pasar por el ejercicio de la voluntad. Los expositores que elegimos como invitados para venir acá nos dieron respuestas sorprendentes a esas temáticas y eso es lo distinto de America Evolution. Están enfocados en los objetivos que nos faltó la parte humana. Cuanto más humanos seamos tenemos más chance de llegar a los objetivos. Quizá tengo mucho más para aprender ahora que soy grande. que es primero como desajustar ciertos tornillos que ajustaron partes que no tenían que ajustar de mí. La gran diversidad que han habido de los temas creo que es el gran aporte que tiene. Me parece que la gente se lleva este tipo de eventos en la esperanza de poder hacer. Es recobrar ganas, es animarse. Me parece que han dado muestra de, sobre todo, de la posibilidad que tenemos todos de hacer algo. No hace falta ser la mejor empresa del mundo, sino la mejor empresa para el mundo y, sobre todo, ser felices nosotros.